¿Qué tal mi gente? Despido bomba de Jorge Javier Vázquez y es que en declaraciones a un canal de YouTube, por lo visto, Francisco ha recalcado que la información del confidencial y de algunos medios digitales es cierta y que le van a presentar un anticipo, digamos, del despido. Una forma de llegar a algún acuerdo con él, algún pacto de alguna forma llegar a un acuerdo de rescisión de su contrato, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. Francisco Rodríguez pone a Mediaset y confirma liquidación del contrato de Jorge Javier Vázquez. Mediaset se lo filtró a la prensa. Francisco Rodríguez reveló en el directo de un conocido youtuber que la noticia del finiquito del contrato de Vázquez es más que cierta y fue filtrada por la propia empresa. La semana pasada el confidencial reveló que Borja Prado estaba buscando la forma de terminar el contrato de JJ, al cual todavía le quedan dos años en Mediaset, como sabéis, ya dijo, lo ha dicho en un par de ocasiones, creo que en su canal de YouTube y también en la última entrevista en Televisión Española en la 2, hasta 2025, ¿no? Pero bueno, eso no quita que puedan rescindir su contrato. De hecho, Francisco Rodríguez aseguró en directo que le plantearán un cese anticipado del contrato, confirmo totalmente la información y cito palabras textuales del confidencial. El confidencial goza de una información completamente directa y cuando digo directa me refiero a Sandra Fernández, la que filtró aquel titular famoso del mundo del fin de la telebasura. Declaró Rodríguez, el cual aseguró que pudo comunicarse con el periodista que escribió la nota en el confidencial. Además, Francisco aclaró que este es el propósito de Borja Prado y de Alessandro Salén, pues no quieren mantener al presentador en la heladera, es decir, tenerlo dos años cobrando por la cara, sino negociar con él para finiquitar su contrato y que de puertas hacia afuera no esté en la heladera, como él dice, ¿no? Bueno, se le hizo en una ocasión a María Teresa Campo, ¿no? Que es como tenerla ahí en barbecho, ¿no? De porno y para que no te vayas en Antena 3, pero ahora mismo no tenemos hueco para un programa tuyo porque el último fracasó, no recuerdo en qué momento fue, pues la tuvieron durante varios meses cobrando para que no la contratase Antena 3, ¿no? Entonces, digamos que para lavar un poco la imagen de Telecinco de Mediaset, lo que quieren hacer es quitarse a Jorge Javier del medio, es decir, que no haya informaciones de si regresa, si le van a dar un programa, como ha estado pasando con Carlota Corredera, ¿no? Sino quitárselo del medio y anunciar que se termina cualquier contrato con Jorge Javier, ¿no? Por eso están queriéndoselo quitar de encima. Rodríguez también reveló que Jorge Javier se enteró de la noticia a través de este artículo de la misma manera en la que se había enterado hace un par de semanas del fin de Sálvame. Es como les están comunicando las cosas, aseguró. Esto puede tener algo que ver con el hecho de que el presentador no se haya aparecido en Superviviente ni en el Deluxe, porque ya lo llevo vistiendo varios días. Bueno, vamos a poner que en Superviviente no está. Si no aparece por el Deluxe, vale, pero si el lunes ya no aparece en Sálvame, ya empieza a cerrar. Y evidentemente eso de la indisposición que decía John Aramendi, no, Carlos Sobera creo que fue, no me la creo ya totalmente. Por otro lado, Francisco también da por muerto al programa Todos Mentiras y asegura que no volverá después del verano. A ver, Todos Mentiras es verdad que tampoco esté teniendo grandes audiencias, pero no será tanto como por la fábrica de la tele, sino porque no está teniendo grandes audiencias. Pero yo creo en mi opinión, ¿vale? Hay veces que acierta Francisco, ¿no? Normalmente acierta, pero esto es una opinión suya, ¿no? Y yo creo que Todos Mentiras sí que va a estar un poco más de tiempo, porque es verdad que da muchos titulares y el taller comercial de Todos Mentiras muy bueno, porque en redes sociales es un boom, el risto, boom, boom, boom. Entonces yo creo que el Todos Mentiras sí que va a aguantar un poco más. No digo que sea permanente, pero bueno, yo creo que este año lo echa sin problemas, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.